¿Cuándo vas a tirar la basura? Paco, ¿cuándo vas a tirar la basura? ¿Otra vez yo? ¿Sí? Cualquier día cojo la puerta y... ¿Y qué? ¿Eh? ¿Y qué? Y... la lijo, la embanizo... y la... ¿Otra vez con la basura? Cualquier día cojo, la lijo... La embanizo... ¿Cuándo vas a sacar la basura? Pues sí... Cualquier día cojo la puerta, la lijo... La embanizo... ¿Quién día cojo la puerta y te digo yo, y qué? ¿Y qué? ¿Cuándo vas a sacar la basura? ¿Eh? ¿Sí? ¡Mierda! La lijo, la embanizo... y... y yo no me acuerdo de lo... Y la tinto... ¿Otra vez yo? ¿Sí? Cualquier día la cojo y... Cualquier día cojo la puerta... Cualquier día cojo la puerta ahí... ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias!